El Colegio de Alonso del Silla El Colegio de Alonso del Silla El Colegio de Alonso del Silla cumple 50 años de una brillante trayectoria educativa y con un fuerte compromiso social. Quiero expresar a su comunidad educativa un saludo muy afectuoso y expresarle mi reconocimiento porque ellos han logrado transformarlo en un establecimiento destacado. Gracias al apoyo de las familias y al esfuerzo y compromiso de los estudiantes. Vaya para ello mis felicitaciones en este aniversario. Un aplauso. Quiero felicitar en este día, en este 50 aniversario, al Colegio Alonso del Silla deseándole lo mejor a cada uno de quienes componen esta comunidad educativa. Gracias por su dedicación, por su esfuerzo, por su día a día, por su entrega, por sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Un abrazo gigante y muy feliz aniversario. Un abrazo gigante y muy feliz aniversario.